Cuando se suman voluntades, esfuerzos y no se ven colores de partidos ni niveles de gobierno, sin duda es cuando más fructifica la gestión pública y la realización de obras, manifestó el gobernador Ángel Aguirre Rivero al realizar una gira de trabajo por Chilpancingo, donde inauguró vialidades y entregó apoyos del DIF estatal por más de 25 millones de pesos. En su visita a las colonias Guerrero 200, Unidad Deportiva, Hidrometría y Universal, acompañado por su esposa la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera y del alcalde Mario Moreno Arcos, el mandatario estatal dijo que Chilpancingo es una muestra de cómo trabajando los tres niveles de gobierno se pueden entregar mejores resultados. Ante el diputado federal Jorge Salgado Parra y el legislador local Alejandro Arcos Catalán, dijo que sería un error estarse jaloneando cuando lo que la sociedad quiere son resultados y resolución a sus demandas. En la colonia Guerrero 200, el gobernador inauguró la pavimentación hidráulica de las calles Andrés Figueroa, Rubén Mora y Altamirano y además se construyeron dos puentes vehiculares, lo que representó una inversión estatal de 9.91 millones de pesos. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.